Yo sé que aquí, a riesgo de demanda, pero ¿sabéis qué? De verdad que yo encuentro que la acción matonesca es brutal. Raquel, cuando Hernán estuvo, esto lo hago, lo digo con propiedad porque lo digo. ¿Qué tal lo digo? Raquel Argandoña, cuando Hernancito, ¿verdad? Tuvo todo este conflicto con el padre. Ella filtró información respecto del acto de violencia de Hernán contra el papá. Raquel llamaba a los periodistas para darle información, ¿verdad? Que era contraria a Hernán Calderón, padre. Y es tanto así que el día que Raquel fue a ver a su hijo al centro psiquiátrico que estaba abajo del canal, en la esquina del canal, en el cedro, ella, Raquel Calderón Argandoña de la Fuente, llamó a periodistas para decirles a qué hora iba ella a llegar al centro, que incluso iba a hablar con la prensa, que iba a llorar frente a las cámaras, porque lo que ella buscaba era una victimización social para poder apoyar, ¿no es cierto?, públicamente a su hijo. O sea, a mí me parece que una persona que trame eso, ¿verdad?, es de una psicología hitleriana de Hannibal, como la película esa que se comía el corazón y la plantaña de la gente. O sea, te digo que Raquel está a un nivel kafkiano. A un nivel kafkiano. Amigo, ni la doctora Cordero se atrevió tanto, ¿eh? Ni la doctora Cordero. No, pero claro, todos sabemos que en el historial de una familia realmente, sí, obligada ampliamente a la farándula, al espectáculo. Entonces, tal vez, claro, es una manera distinta, pero no podemos negar todo lo que han hecho. Es verdad, así que lo encuentro terrible. Si ustedes se encuentran con los Argandoña, mejor aléjense, porque esa gente, te digo, es peligrosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!